...como quiere con Cataluña y siempre tiene otro tema, vigilando el reconocimiento a la identidad que tiene mucho de mucha gente con la región ellos pueden desactivar los conflictos, no se ponen los años con los conflictos, pero siempre los partidos tienen que actuar, tienen que hacer algo para desactivar todo y bueno, el doctorinterferente... Bueno, Erick, es un poco la postura... ...en caso que es de este... ...se va a que está aquí ya, entonces, en hace un tiempo ya, y de momento no lo tiene, pero no lo tiene, porque ahora está ahora en el país Gracias. Gracias.